carnaval carnaval ya se empezó a hacer la receta sí porque tengo que infusionar la leche con canela y con limón para que coja saborcito porque vamos a hacer cómo quieres que le llame sin que hacemos como leche frita no para mí crema frita o crema frita y lo han cambiado de la real yo no ha sido gary bueno vamos a anyway que es carnaval y vamos a hacer una cosa o vas a hacer una cosa muy engordante de carnaval eso es pero yo cuando hablo con ahora y con pata cuando se hacen las recetas le digo que en mi casa siempre han hecho tres modelos de cosas una cosa es la leche frita que es leche perfumada con canela y maicena la crema frita que es como la crema inglesa que se usa en las bombas y tal con mayor aporte de huevos y de maicena y luego está la torrija que tiene pan eso es vale por eso para mí esto sería una crema frita porque tiene yemas si le quitáramos las yemas tú como quieres llamarla crema frita pues a tomar por saco crema frita y torrada que dicen nos queda sería torrija se llama pispas la receta vamos a intentar darle un poco de vida pues vale pues bueno yemas harina es que se me mete en unos berenjales yo estoy para explicar vengo a hablar de mi libro vale todo lo que quieras bueno luego las vamos a freír en aceite de girasol rebozadas vale y las tendremos que enfriar no me avises no hables tanto de tu libro hasta hasta pues no ha salido que hay que hacer cuando pasa esto soplar levantar y soplar vale punto y lo del truco de poner la cuchara así para que no sirve de algo pues pon 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 que no sé además le echa hirviendo está más temperatura que agua hirviendo ahora me esto por ejemplo no lo sé si es verdad pero te lo he dicho que pesa más un kilo de paja un kilo de hierro yo creo que la leche hierve a más temperatura que el agua esa es mi apuesta no hierve todo a partir de 100 grados lo que tiene que ver es la temperatura no lo digo yo voy a mirar míralo con tu amigo ese tú qué piensas yo nosotros qué pensáis acaba de decir una burrada mira como tengo que dejar dejar templar esto un poquito porque si no se me cuajarían las yemas vamos a mirarlo a ver a qué temperatura y hierven a diferentes temperaturas y por lo visto depende de la densidad o sea por ejemplo el aceite empieza a hervir a más temperatura que el agua y la leche entre los 80 y los 120 grados dependiendo el contenido de grasa pues yo quería que era toda cien es así bueno ha visto que voy a este programa es la leche entre national geográfica busca tu pareja y todo todo es lo mejor de cada casa y otra cosa donde hierve antes el agua en las montañas o en la playa de la concha en el everest o en la playa de la concha esto estaba en artículos relacionados no penséis que yo me acuerdo de esto del cole en la concha pues no hierve antes en las montañas porque hay menor presión o sea por ejemplo dice que en el everest el agua hierve tras alcanzar los 70 grados en vez de los 100 porque no tienen tiempo sino van para la cima bueno azúcar yemas y maicena añadimos la leche templada vale y mezclarlo bien volveremos al fuego pero ahora lo vamos a ir mezclando todo mezclando y colando no te he preguntado que de qué te vas a disfrazar tú te disfrazas no no te disfrazas de nada siempre me disfrazó es verdad es que estaba con fiebre aquel día no me acuerdo que no me disfrazo que me voy a vender a ya es verdad es verdad no jolín pero al final ya lo siento os vais a perder a la tuya pero siempre me disfrazó me disfrazó para salir por la noche claro si no para que yo ya no salgo a la noche mentirijilla podéis poner aquí mentirijilla de andrés sí vamos a colarlo porque aquí habrá yemas está también la canela está también el limón vale y aquí lo que vamos a conseguir es que engorde una vez que engorde tiene que hervir no tenemos problema de que hierva aunque tenga las yemas porque tiene la maicena vale y lo que vamos a conseguir es que se le vaya el sabor una vez que hierve lo vamos a echar aquí lo vamos a filmar y lo vamos a llevar a enfriar para poder trocear lo vale sí y todas las impurezas van a quedar aquí y esto a que engorde yo torrija por ejemplo le llamo si tiene pan eso es eso es ahí estaba la polémica mirar vale como huele andere se acabe la lengua de aquí abajo vamos así tiramos todo todo bien quitado vale estiramos y ahora lo que hacemos es una de dos como la bechamel dar mantequilla dar mantequilla o ponerme papel film pero acordaros que el film lo levantáis para que no haya aire cuidado aquí no os queméis con la crema que está caliente lo que hay que hacer es bajarla y lo que ha dicho el dejarla reposar vale la vamos a dejar reposar que se enfríe trocear y freír mira pues ya está frío y lo que he hecho es pasar por huevo vale las he puesto moñoñas el modelo bilbao creo que pesaba cada una 350 gramos en arrese por qué hay que poner más cocochas y menos esto no es más se lo vamos a freír le vamos a echar un poquito de canela son de bocadito de abocaditos no sé si tú y tú lírica para venderme los platos engordantes cállate si parece tu tofu esto del otro día que hicimos se más quisiera si el tofu supiera leche frita fin del problema y vas a tener autobuses en la puerta a la consulta están quedando preciosas además así el doradito este como me recuerda a la escuela de cocina que fui a Luis Irizar esto es la leche y aquí no hay más historia que quieres echar la canela aquí o en el plato o no echar la canela si esta es la típica pregunta que luego hacemos lo que tú me dices no 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 yo más que nada porque es afrodisiaco venga ya la canela es afrodisiaca que no y yo no quiero problemas de última hora en casa a ver si la gente se va a venir arriba a última hora y a ver deja de jugar con la maquinita déjame chiqui 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 prueba esta aquí echa a ver vas a echarle o no a ver trae si no como toda la vida venga canela suave con esto eh ya os he dicho por cierto no hay que molestar a los vecinos a última hora pero que y dale con el culo en la puerta que que es afrodisiaco ojalá fuese no tiene zinc pero la gente se viene arriba oye déjales no les quites aquí su su tema recomendación siempre canela de ceilán vale que lo ya os contaré otro día por qué mejor vale pues eso champi rellenos te ha quedado bueno esto eh torrija leche crema torrada como queráis según el punto kilométrico de escalerría y abocados come tranquila ya digo yo abocados todos los días de lunes a viernes 8 y cuarto en etv2 yo ves ya tengo aquí ya estoy oliendo ya estoy con calores es psicológico no es tu cubanez ah tu cubanez